Que no sean las de nuestros corazones Chaco, qué ganas tenía de verte Vine a buscarte No, yo mañana voy a ir a ver a mi abuela Nada más que estaba esperando que Tonito se fuera para Oriente Mira, Yeltsi, ya sé que Tonito te maltrata Y eso no lo voy a permitir Tuviste que contarle todo No fue ella, fue abuela la que me dijo Yo estoy bien, mi hermano A mí no me pasó nada Ay, Yanko, yo no quiero que tengas problemas por mi culpa Mira, te voy a permitir una cosa Si vienes conmigo para la casa No le voy a romper la cara al infeliz ese Por favor, mi hermano, no hagas eso Yeltsi Yo no hubiese ayudado a tu hermano si no supiera que sigues con Tonito porque le tienes miedo Tú no estás sola, Yeltsi Yo quiero ver si él va a ir a la casa a buscarte Vamos Vuelva a tu casa, Yeltsi Tú puedes ser bailarina Ay, mi hija, gracias Muchas gracias, de verdad Yanko, vamos ahora mismo para la casa a recoger las cosas Te llamo Y después se fue con esa muchacha que lo estaba esperando Si tanto te duele Es porque todavía lo quieres Si me olvidó tan rápido es porque nunca me quiso Bueno, vamos a dormir Y mañana tienes un montón de gestiones que hacer Gracias por recibirme en tu casa Somos amigas, ¿no? Toma, para que te acompañe Ay, no, Sole, por favor Yo sé cuánto tú las quieres Por eso me coloco Ay, mi niña Abuela ¿Pero por qué tú no me llamabas? Porque pensé que estabas brava conmigo No, mi hija Si yo lo que estaba era angustiada ¿Y esto? Nada Que vuelve para acá Y no me voy a ir más, abuela No quiero saber más nada de Tonito Ni de Friné Que fue la que te metió en todo esto No digas eso, abuela Friné me demostró que era una buena amiga ¿No es verdad, Yanko? Sí, sí Ah, entonces fue por eso que ella vino a buscar a... Para que me trajera Ah Bueno Ay, mi mamá Menos mal Ay, te voy a agradecer que me lleves a la casa Estoy un poco cansada Sin embargo, yo no resisto a llegar a la mía Si te sientes tan mal ¿Por qué no tratas de llegar a un arreglo? Por favor, Leticia Esto ya no tiene arreglo Supongo que algún día no me duela tanto Lo que tú le hiciste a ella o lo que ella te hizo a ti Toto Hasta la decepción que debe haber sentido mi hija Macide Que venía llena de ilusión A conocer a su hermana Jimmy Dale tiempo al tiempo Ustedes dos se quieren Ustedes dos se adoran Y eso no se puede romper así de un día para otro ¿Buenas? Bueno ¿Y esa quién es? Una conocida de mi cita Ay, mi madre Supongo que debe pensar que tú y yo No, 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 no Espérate que yo le he dicho a Carla Que yo vengo aquí de vez en cuando ¿Tú quieres que dame un consejo? Pérdete un tiempito ¿Te molesto? Ay, no, querido, no Claro que no Pero yo llevo muchas horas de vuelo Y yo sé a dónde llevo en estos momentos de concierto Y me parece que tú y yo ya hemos metido bastante la pata ¿Pero tú no quieres que te lleve hasta la casa? No, 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 no Yo voy a pedir un taxi Me va a salir mucho más barato Chao Café con leche ¿Todavía te acuerdas? Siempre que llegábamos del cabaret me pedías que te preparara un café con leche Ay, Lucy ¿Quién se acuerda de eso? Yo Que no he olvidado nada Lucy No Yo creo que Esta noche nos vamos a nuestro cuarto Como si el tiempo no hubiera pasado Toma de café con leche Café con leche La vida es un punto de reposión Que no tiene más que atrás Y el que intenta detener Puro se estancará Pensando que en el pasado Está su felicidad Sin comprender que el presente Si el futuro es la verdad Hay cosas que son así Que no pueden evitarse Dime, Salva Hay cosas que son así Que llegan sin esperarse Dime, mi hermano Pancho Oye, dime una cosa No dejes de ir a la peña este sábado Que me dijeron Que vas a ir a tocar tremendo orquesta Espera, espera, espera Vamos a estar aquí No en la cola El pan Tú no me dijiste a mí Que Lucivina no quería Ah, sí, sí Pero es que ya la nieta Volvió para la casa Y está de los más contentos Ah, qué bien Cuanto me alegro Bueno, pues nada Vayan practicando en los pasillos Sí Dentro de poco El evento internacional Y viene gente de México Que baila el danza Vota ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Sí Nosotros tampoco somos fáciles ¿No? Sí Chony ¿Se puede saber dónde tú andas metido todas estas noches? Ay, abuela Yo estoy muy viejo, ya Y yo más que tú Me estoy quedando a dormir en casa de Naomi Vaya Yo sabía que te iban a aceptar ¿Dónde van a encontrar un muchacho mejor que tú? Que nadie se entere Yo te conozco, abuela Que nadie se entere Pero ven acá Ellos no saben Que tú te quedas en la casa con ella Sí Pero es que esa gente ahora tiene un problema Sí Ay Si esa gente era una pareja muy unida Claro De ella era un poco de chapalante No Pero bueno Nadie es perfecto Ay, pero me alegro tanto por ti, mi hijo Porque tú siempre has estado enamorado de esa muchacha Abuela Nosotros no somos novios Espérate, espérate, espérate Yo sé que ahora se usa que los novios duermán juntos Pero si tú no eres su novio, ¿qué haces allí? Abuela Yo te voy a contar esto a ti Porque tú eres la única persona que yo confío Ajá Y no sé lo que voy a hacer Es que Naomi se va para Dinamarca Y a casarse Ave María purísima Hola compadre Eh ¿Y a mí? Estabas desaparecido Recuerda que esta semana tenemos la reunión del proyecto Es que para eso vine a verte Es que recibí una llamada urgente Y me voy con una delegación para Venezuela Y eso es ya Qué bien, ¿no? No, no te preocupes Yo trataré de contactar con Dalia y Mireia Que son Bastante activas Sí Son chéveres, agentes Tú verás que te va a ir muy bien Quizás cuando regreses Ya los ánimos estén un poco más Calmados Nos vamos a divorciar Entonces eso quiere decir que te vas del barrio Tú sabes la importancia que tiene para mí este proyecto Pero La verdad que no me siento con fuerza Para seguir viviendo cerca de Carla Después de todo lo que pasó Jimmy Eso es por puro despecho Por lo que sea Ya no hay arreglo Además ella tampoco lo quiere No, ya No hablemos más de mí Dime ¿Cómo ¿Cómo te va con Lucy? Ah Lucy Es increíble Tal parece como si todo lo que pasó después del accidente Hubiera desaparecido Y fuéramos los mismos que antes Qué suerte la tuya compadre Si Carla y yo pudiéramos nos olvidar Y Bueno ¿Qué va a hacer Lucy? ¿Se divorcia? ¿Se queda contigo? Bueno En este caso Lucy todavía no ha podido hablar con su marido Él llamó Diciendo que había sacado pasajes para venir Y en este caso Lucy prefirió Esperar un poco Claro Esas cosas no se deben decir por teléfono Todo ha sido tan inesperado Jim Es como si te hubieran dado un porrazo en la cabeza Que casi no distingo De lo que pasó hace más de diez años De lo que estoy viviendo ahora Imagínate tú cómo yo me siento La vida es una cajita de sorpresa, ¿no? ¿Quién le iba a decir? Tú vuelves con Lucy Y mi vida está hecha de una mierda ¿Cómo estás? ¿Ahí? ¿Te molesta si me siento? Ya nada me molesta Carla Disculpame por lo del otro día Yo también me puse muy pesado A fin de cuentas Mis amigos son ustedes No tu marido Es que no puedo estar peleada contigo Necesito tu ayuda Necesito toda la fuerza Para decirle a Mauricio Siento que le voy a hacer mucho daño, Carla A veces la vida es así La felicidad de uno Es la desgracia del otro Pero yo no quiero que él sufra Ha sido demasiado bueno conmigo Pues yo sí quiero Que Jimmy sufra Lo mismo que me hizo ya mí No digas eso No te aferres a él Por favor Eso mismo hice yo y mira Ahora tengo que hacerle daño a alguien Que lo único que ha hecho en la vida Es amarme Siempre Sufre que no tiene la culpa Pero Si Mauricio te quiere Te comprenderá No es tan fácil como tú crees Él se casó contigo Sabiendo que tú seguías queriendo a Oreste Pero es que también he llegado a querer a Mauricio Uy, qué frío Pero me encanta la nieve Y no habría estado de lo más contenta Con el muñeco de nieve Y lo damos muchachos de ojo Creo que es lo único que le gusta Ya se adaltará Sé sincera conmigo ¿Cómo te sientes? Contigo Segura No me miras así Han sido muchos años juntos Y sabes una cosa Creo que ni siquiera Oreste me ha querido como él No culpes a la vida, Jimmy Nosotros mismos le hicimos pedazos Solo que ahora ahora es tratar de componerla Unos te faltan Otros te sobran Y no sabemos dónde colocarlo Yo tú trataría de arreglarlo todo antes de irte Es que Carla acabó por pisotearlo todo Pídele un tiempo No puedo Oreste No puedo después de lo que hizo No puedo ¿Y Lucy no se casó con otro? Sí, pero es distinto Porque ya tú te habías divorciado de ella ¿Y tú crees entonces que eso me dolió menos? El hecho de que se haya casado con otro Al menos tú puedes escoger Lo mío ya no tiene remedio Es que si no te hubieras precipitado No lo hice, Lucy No pude Está riquísimo Pero no te me emborraches Quiero que estés bien segura De lo que vas a hacer Yo sé muy bien lo que voy a hacer No dicen No dicen Que donde hay desquite No hay agravio Y me estoy esperando en serio Cuántas cosas más te leo Carla Pero Carla ¿Por qué inventaste todo eso entonces? Para herirlo Para que sufriera Lo mismo que estoy sufriendo yo Está bien Pero de ahí Hacernos creer a todos Que eras capaz Es que no es justo Y es justo lo que él me hizo Pero Pero yo creo que esta venganza Te hace más daño a ti que a él Y lo peor Lo peor es que no resuelves nada, Carla Ya esto no tiene solución Sí, sí, tiene solución Piénsalo Mira que después La vida se complica Y es muy difícil volver atrás Ah, sentí un miedo de que no vinieras Mi amor ¿Cómo negas? ¿Mis? Después de toda la mecha que te echaste por mí Toma Ah, me trajiste flores No, y en la java Johnny y la vieja te mandan un montón de cosas Mira ¿Aguchi? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Siento muchas penas, Alfonso Mucha pena Ahora es por mí que hay que mandarlas a vos ¿Qué es eso? Ven acá Estás hablando, Bobería Tú estás aquí porque quisiste Por tu propia voluntad Para curarte Venga, cuéntame ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien Pero dice el doctor que estos son los peores días Los extraño mucho Sobre todo a mi hijo Y a ti Después de tantos años separados Tener que estar sola de nuevo Me hace sentir mucho miedo Anoche Me desperté asustada Pensando que tú no estabas en casa Y de pronto me di cuenta Que la que no estaba era yo Todo eso Va a pasar muy pronto Tú verás Ten paciencia Pero tengo que luchar cada día de mi vida Porque no puedo No puedo recaer No puedo recaer Escucha Mi amor Los dos fallamos Los dos Pero ahora podemos empezar juntos De nuevo Bueno Y Pancho ¿No viene a comer con nosotros? No Dice que no quiere estorbar Pero si yo quería que no le fuera tan bien Pienso que Deberíamos esperar un tiempo A mí me hubiera gustado Que fuéramos todos juntos A celebrar antes Pienso que eso también Debería esperar Supongo Pero ahora no quiero pensar en eso Quiero seguir soñando Que nunca nos separamos Pero nos separamos, José Y hay un millón de cosas Que tenemos que resolver Y la resolveré Pero ahora déjame ser feliz ¿Y es que después No piensas ser feliz? Tú sabes que Me esperan momentos muy difíciles Ahora estés Es terrible hacerle daño A una persona que te quiere Sí Ya pasé por esa experiencia Por eso es que me preocupa Pues por esa misma razón Quiero que hoy pensemos solamente en nosotros Como tú digas Te ves bella Creaciones Vamos Vamos ¿Los viste? A ellas no les importa nada Pero tú no me habías dicho que ellos te habían invitado a comer Bueno, mi abuelo me dio recado Pero él tampoco fue Yo no te entiendo Yo daría cualquier cosa porque mis padres se arreglaran ¿Y tú crees que se arreglen después de todo lo que ha pasado? ¿Por qué no? Después de todo, mami, lo que hizo fue por despecho ¿Por despecho? ¿Y por qué tú no le hablas? Oye, no me vengan a criticar ahora Que tú estás igual Bueno, vamos a dejar eso Por fin me averiguaste con Shony Quién era la modelanga esa que andaba con Yanko Ven acá ¿Tú no me habías dicho que ya no te interesaba Yanko? No Eso es por curiosidad Ah, sí, claro Bueno, Shony me dijo que era una amiga de Yeltsi ¿Viste? Te lo dije, muchacha Si se lo comía con los ojos No vale la pena enamorarse, Nori Deberías aprovechar e irte conmigo ahora ¿Por qué no vas? Tú sabes de sobra por qué Pero Lucy te pidió que la sustituyeras estos días en los ensayos Sí, pero yo no le prometí nada Dalia Ariel no es el único hombre en el mundo Me da igual, Daly Yo sé que al final voy a terminar solo igual que mi mamá ¿Para qué tú querías verme? ¿Cuál es mi interés? Digo, es para decirte que la económica estuvo revolviendo algunas cosas y... Me encontró irregularidades Y ella quiere acusarte ¿Qué? Tranquilo Yo intercedí por ti y ella me prometió que no iba a revolver más el asunto Pero yo no confío, Alfonso Tú sabes cómo son las mujeres despechadas Yo estuve con ellas... No, a mí no me interesan las relaciones tuyas con las mujeres Cali Es más que debería callarte Pero sí te voy a decir una cosa No trates de involucrarme en tus problemas porque yo sí no tengo por qué callarme Oye, acabo de decirte que yo metí las manos en la candela por ti Porque estoy limpio Pero si ella sigue helando exilito va a encontrar otras muchas cosas Y ahí sí que no cuente conmigo, ¿sabes? Acuérdate de tus problemas Y si yo quiero, puedo hacer tu número 8 No, haz lo que te dé la gana Lo que te dé la gana Porque en definitiva los descarados, los hipócritas como tú Eh, termina cayéndose solo siempre, mi hermano ¿Eh? Así No puedo cegarme Trato de justificarlo Pero cada vez hay más pruebas De que está metido en algo muy serio No, no hagas esto No, no me hagas esto Ay, carita Tú no te preocupes que yo no voy a aprovechar un minuto No, no está bien Lo único que quiero es que tú veas que no es tan difícil No puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Ay, Melina A estas alturas de tu vida Y ahora con qué moral me lo enfrento ¿Estabas de vacaciones? Sí Pero tengo que ordenar unos papeles antes de irme a otro lugar ¿Y ya tienes a dónde ir? No creo que ese sea un asunto que te interese Es que tengo un viaje Que no es muy largo ¿En cuántos viajes me habrás hecho lo mismo? Carla, no tienes ningún derecho a hablar así Yo nunca he sido un mujeriego O yo no lo he sabido Solo te he mentido una sola vez en mi vida Sí, Jimmy Pero durante 20 años ¿Por qué voy a confiar en ti? Tú hablas como si no te hubieras desquitado de la peor manera De la manera más baja Y aún así Por mucho que me lo hayas restregado en la cara No puedo creerlo Todavía estoy esperando que me digas que lo has dicho Para humillarme delante de todos los demás Y te caerías de rodillas Llorando y pidiéndome perdón Porque la santa La guantona Nunca te engañó Ahora yo no puedo razonar Lo único que te pido es que no pongas el divorcio hasta mi regreso Que nos demos una última oportunidad Jimmy Si te dijera Que nunca me acosté con Humberto ¿Me creerías? ¿Con los ojos cerrados? ¿Oigo? Ah, eres tú, Martica Sí Me hicieron una buena proposición para otro trabajo Y la voy a aceptar Ah Los viste juntos No, no No me interesa Jimmy y yo nos estamos divorciando Así que puede hacer lo que le dé la gana Gracias por la información, Martica Chao Así que ahora es con Leticia Carla Carla Carla, tú te has vuelto loca Leticia es nuestra amiga Será tu amiga Porque mía no lo es Ya me demostró bien claro A quién prefiere Pero quizás sea mejor así, Jimmy Porque ahora te conozco mejor Y ya no tendrás que molestarte En engañarme otros 20 años más Y además Puedes levantar tu cabeza con tu orgullo de macho Porque esa palabra que tanto temen ustedes como el peor de los insultos No tiene nada que ver contigo Nunca me acosté con Humberto Ni con otro hombre que no fueras tú Carla Yo sabía que tú no podías hacerlo, mi amor No fue por ti, Jimmy Fue porque me respeto mucho Yo solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que tú eres lo que más yo quiero en esta vida, Carla Fíjate que interesante Tú crees en mí tan ciegamente que Con solo mi palabra bastó para convencerte de que todo era mentira Porque fui un estúpido al no darme cuenta que estabas desesperada Tienes razón Nada era más importante en mi vida que tú y mi hija Yo creo que he sido más mujer que madre Sin embargo ahora Aunque me juro por lo más sagrado No puedo creer en ti No puedo Carla, Carla Carla, no me digas eso Lo siento, Jimmy Y ahora que sabes que no tienes nada que perdonarme Solo quiero pedirte una cosa No verte nunca más Aunque lejos estemos tú y yo Aunque lejos estemos tú y yo